¿Qué es el toque? Y trabajen con productores, eso es algo que recomiendo, porque realmente abre la cabeza. Es muy importante tener a alguien que piense como tú detrás del vidrio. Bueno, la parte musical del disco es bastante variada, porque yo creo que en la variedad está la alegría, está lo entretenido. No queríamos caer en los clichés, que un poco todos nos vemos obligados por la presión que hay de tanto clip, de tanta música, de tanto look, de tanto... Es un tema que tuvo muchas facetas, era un tema que nació como rumba, pasó en onda peruana, y después llegó un blues. Y cuando llegó a hacer un blues, así mi bolero como que calzó perfecto en lo que queríamos con la banda. La idea de los actores era un poco hacer un homenaje a esa gente maravillosa que todavía tiene el espíritu de arreglarse, de encacharse, va a salir un día jueves afuera a bailar, a comer. Es un espíritu que no se puede perder.